¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! 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 Finalmente, en este caso, estrategia... ...la sardina... ¿Va a ser fácil? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, ya te voy a ver... Con ustedes, Edwin, cuándo tenéis nuestro 12º aniversario del equipo Formalusho ¡Toma! ¡Ya te voy a ver! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! We can do ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Oh, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!